Este es el momento de poner la estrella Hola estrellitas, bienvenidas al canal Hoy comienza todo el espíritu navideño Porque voy a decorar el departamento De hecho como pueden ver estoy bastante relajada, un polerón Solo me hice el skin cut, no me echo nada en el pelo Estando así como que decorando la navidad en la mañana Básicamente es eso Así que ahora les voy a mostrar como está el depa Y vamos a comenzar a decorar Bien, y así luce el depa actualmente El sillón y este mueble La plantita hermosa Acá están los mattes negros De hecho ahí tengo varios Porque los tengo que poner en el piso Para que Missy pueda caminar bien Si ustedes no saben, Missy mi perrita tiene una hernia en la espalda Que le dificulta caminar en piso flotante Tenía ganas de poner el árbol en otra ocasión Pero creo que hay esquinados donde se va a ver mejor Porque el lado de acá Ahí siento que tendría que correr mucho el sillón Y va a quedar todo muy apretujado Así que va a seguir en ese rinconcito Vamos a sacar la planta Y traeremos el árbol Prepárense para que todo el piso quede lleno de blanco Creo que está... ¿Cuál es la base? Ahora viene la parte más... Un poco tediosa Que es abrir las ramas del árbol Vi que ahora existen unos árboles que uno los instala Y se empiezan a abrir solos La verdad que sí me gustaría Pero también siento que como que se pierde esa esencia De levantarse y armar el arbolito No sé qué opinan ustedes Pero no soy tan fan de esta parte Pero quizás tampoco me gustaría que fuera automático ¡Suscríbete al canal! Ok estrellitas Creo que no se van a apreciar las luces Ya están puestas Ahora voy a continuar con el mueble Ya quiero sacar todo para ver cómo va a encajar Con la decoración del árbol Así que continuemos Creo que esa canastita la voy a dejar ahí Porque ahí tenemos metido todos los cables De deco, play, de todo Entonces esa cajita lo disimula Y creo que solo voy a dejar eso Y ahora vamos por lo de arriba Recuerda lo que hablamos en el video pasado De celebrar Navidad Como si fuera invierno Pero hace calor Hoy es un día totalmente de full verano Por eso tengo la ventana abierta Hace calor Y por cualquier momento va a comenzar a llegar el sol Y me voy a derretir Desde el momento que vi estos cascanueces Sentí que se iban a ver lindos en el borde de la tele Pero es que ¡Ay! Esto Maldito play Que se ve feo Como ahora esto es más amplio Porque sacamos las... Se me ocurrió hacer algo Que vamos a hacer cuando Ya no esté la decoración de Navidad Miren Como este año No voy a utilizar la decoración dorada Porque va a ser todo en plata Blanco y celeste ¡Ah! La puse en este jarrito Toda la decoración así como de flores Que teníamos Entonces Esto va a ir aquí Y le va a dar como más altura a esto Aunque lo pondría como más en alto Pero no tengo un suelo más alto Ahora con altura El reno lo puedo poner acá ¡Primer rincón listo! Tengo varios de estos monitos De que lo tengo Nunca le sacaron esto Y nunca fui a ver que se lo sacaran Así que realmente pareciera como si Me lo robé Y no le sacaron esto de seguridad Pero no me lo robé Siento que igual se vería lindo quizás arriba El año pasado puse una estrella Pero como sacamos la repisa Hay más espacio entre la tele y arriba Entonces quizás sus patitas colgando Se vería lindo Como así ¡Uf! Ya estoy toda destruida También nos queda poner la guirnalda Por todo el borde Que lo voy a hacer después Cuando llegue el gris Porque tuvo que ir a comprar algo Para la intro de Vlogmas Que vamos a hacer Ok, luego de almorzar Y que me diera como un bloqueo Inspiracional en el mueble de allá Me cambié para acá Y va así Bueno, Cris ya está haciendo una decoración Pero miren Estas ramitas Se ven así muy simples Pero ¡Ah! Se pueden prender las luces Y miren que se va a ver lindo De noche cuando uno entre Tenemos el jojo Que también se prende Que tengo que ponerle las pilas De hecho La nieve que se ha caído del árbol La puedo poner encima También se vería lindo También tengo de estas velitas Esta no es una vela Pero esto es como una velita Que puede ser como una villa Miren Mientras cargaba la cámara Puse eso ahí arriba Le puse las luces Y básicamente se va viendo así Acá abajo Creo que en esa canastita Voy a poner las flores rosadas Que no voy a utilizar Cosa de tapar un poco ahí Y no se vea como tan random Aquí arriba puse unas flores También bastante random Pero no sé Le toqué Está Santo Dora El Santa Dorado también Entonces como que Chris sigue en el proyecto Intro de vlog Y así quedó la parte de abajo No quería no utilizar Las flores rosadas Dejarlas ahí Morir Otro año en el cajón aplastadas Así que siento que se ve súper linda Porque así no se ven los cables Y miren Saqué eso Y les puse unos dulcecitos Para usar lo mismo Pero un toque más navideño Las luces las apagué Y Vamos por este bebecito Acá tengo la cajita De la decoración Y voy a partir Por las bolitas Blancas Aquí está la estrella Y al final Primero voy a poner La decoración Y después voy a poner Las ramitas Ok Así va más o menos La cosa La verdad que estaba Un poquito nerviosa Porque cuando pensé En decoración blanca Con celeste No pensé Que se iba a camuflar Tanto Entonces como hay ciertas partes Que quizás veo Como medias peladas Por ejemplo aquí Pero es porque Este color Se camufla muy bien Con el color del árbol O por ejemplo Esto blanco Parece como parte De la nieve Del árbol Entonces igual So como Ay ¿Por qué no lo pensé antes? Entonces Claro Con la decoración rosada Era como el pop De color Que resaltaba más Entonces como que A lo lejos Siento que no se aprecia Si uno está aquí En vivo Así como De cerquita A mi la nieve Les pongo como sombra Claro Pues ahí sí se nota De lejos No tanto Pero ahora tenemos Muchas flores Que van a dar Todo el toque Así que No pierdan la fe De cómo va a quedar Este árbolito Y ya cuando la noche Este más oscurito Porque está llegando El sol directo Se va a apreciar Mucho mejor Este es el momento De poner la estrella Sé que la estrella Es lo último Que se pone Pero Tengo que poner la estrella Para ver cómo Voy a posicionar Las flores Si abajo Al lado Vamos a ponerla Vamos a ver así Quedó bien Qué lindo Y de hecho Por unos Cinco dedos No toca el techo Así que quedó Genial Recuerden que les dije Que esto así Se ve feo Sin gracia Bueno Vamos a ver La diferencia De abrir Estas flores Miren Qué linda Entonces esto puede ir Ay no sé No toca el techo En un bowl Puse toda la decoración Y siento que se ve súper lindo Bueno, con esta luz no le hace mucha justicia Lo lindo que se ve en los brillos Y de hecho, bien hice uno Al final estoy como Reciclando todas las pelotitas Y los jarritos Y miren, no tengo idea de dónde saqué eso rojo Pero estaba en la caja de navidad El antes Y el después El antes 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 El antes